Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por venir. Nosotros, aprovechando los estudios que estábamos llevando a cabo, veíamos que los hormigones expansivos y los materiales expansivos pues tenían unas propiedades muy, muy interesantes que, desde nuestro punto de vista, podían tener otro tipo de aplicaciones. Yo os voy a hablar muy brevemente de un proyecto del Plan Nacional en el que estamos implicados. Yo soy el investigador principal de este proyecto. En el que empleamos hormigones expansivos. El proyecto se llama SinFisura y el título es Soluciones innovadoras y sostenibles para limitar la fisuración en elementos de hormigón. El objetivo general de este proyecto es el desarrollo puesto a punto de tecnologías innovadoras en la tecnología del hormigón que estén basadas en criterios de sostenibilidad y de minimización del consumo de recursos. Y van a estar enfocadas a la mitigación de los problemas de fisuración que afectan al desarrollo de las estructuras de hormigón. El proyecto tiene una vertiente eminentemente práctica y entonces lo hemos enfocado en dos campos muy concretos de actuación lo que llamamos en dos hitos. Por un lado en la rehabilitación. En el hito uno que estamos empleando este tipo de materiales para el sellado de fisuras en estructuras de hormigón que estén deterioradas. Y el segundo hito que es en el campo de la prefabricación de hormigón en el cual pretendemos limitar la fisuración en elementos prefabricados de hormigón que estén curados a elevada temperatura. En ambos casos lo que estamos haciendo es emplear agentes expansivos K y G que como os ha comentado mi compañero David son los tipos de agentes expansivos con los que nosotros hayamos trabajado hasta ese momento. Os voy a hablar muy brevemente de lo que hacemos en cada uno de los hitos. En el primero de ellos que es el sellado de fisuras en estructuras de hormigón existentes. Entonces normalmente con una reparación convencional pues inyectamos el sellante en la fisura y puede ocurrir que por una retracción diferencial entre el sellante y la matriz de hormigón en la cual se ubica ese sellante finalmente vuelva a aparecer la fisura. No tiene por qué pero es uno de los problemas que sí que ocurre bastantes veces. Por lo tanto nosotros planteamos emplear materiales expansivos para el sellado de estas fisuras. Obviamente la tipología de material expansivo que vayamos a emplear va a depender del tamaño de fisura con el cual nos encontremos. Y los principales objetivos y actividades que llevamos a cabo dentro de esta actividad pues el fundamental es evitar problemas de retracción como he dicho diferencial entre el material sellante y la matriz de hormigón. Lo que estamos buscando es obviamente una estanqueidad para que no penetren agentes expansivos dentro de la matriz de hormigón o que no puedan llegar al armado y que nos dé problemas pero también estamos buscando recuperación mecánicas, recuperación de propiedades mecánicas y a ser posible de que el comportamiento mecánico tras el sellado pues sea al menos igual al que teníamos antes de la aparición de la fisura. El tipo de material que vamos a emplear, el tipo de material expansivo va a ser tanto función del tamaño de la fisura como he dicho antes pero también de la matriz de hormigón en la cual se ubique porque estamos buscando la máxima compatibilidad posible entre el sellante y la matriz de hormigón. Estamos probando distintos tratamientos de inyección y además lo que es muy importante tratamientos de precondicionamiento antes de ese sellado y cuáles son las condiciones postfisuración más adecuadas para que el sellado sea lo más eficaz posible. Aprovechando estos estudios pues estamos analizando cuáles son los mecanismos microestructurales que están implicados en la generación de esta expansión porque como veréis en las demás ponencias no están todavía del todo claros y obviamente pues vamos a analizar la durabilidad de las soluciones desarrolladas. En el otro gran hito del proyecto, en el de los prefabricados concurrados a elevada temperatura la problemática que surge en ocasiones es que en este tipo de curados el hormigón necesita unas elevadas prestaciones mecánicas iniciales ya sea por el propio ciclo que se lleva en el cual pues se tiene que voltear la pieza tras pocas horas desde su fabricación o por otro tipo de problemáticas pero esta consecución de las resistencias mecánicas iniciales tan rápidas y tan elevadas pues va a tener una influencia en las propiedades finales puesto que para el contenido de cemento que estamos empleando las propiedades finales van a ser siempre menores a las que obtendríamos en un hormigón base y normalmente esto se va a producir porque se genera un aumento de la porosidad dentro de la matriz de hormigón incluso una distinta distribución del tamaño de poro al que encontramos en un hormigón convencional y obviamente esto nos puede generar una disminución de la durabilidad lo que se suele hacer en muchas ocasiones es aumentar el contenido de cemento de la mezcla de hormigón de forma que tus prestaciones finales ya sean más elevadas pero bueno en el proyecto estamos buscando la sostenibilidad dentro del proceso productivo y para no aumentar el contenido en cemento nosotros lo que planteamos es emplear de nuevo materiales expansivos en los cuales a igualdad de contenido en cemento incluso con una matriz de hormigón con menor contenido de cemento obtengamos las mismas prestaciones mecánicas iniciales y además unas prestaciones finales a 28 días pues superiores a las que obtendríamos en este tipo de agentes obviamente la tipología del hormigón que vayamos a ampliar nos va a depender fundamentalmente del ciclo de curado que se esté llevando a cabo en la industria el breve resumen de este ITU como he dicho el objetivo fundamental es incrementar las propiedades mecánicas finales disminuyendo el contenido en cemento de manera que estamos hablando de una mejora de la sostenibilidad dentro del proceso productivo y nos va a influir mucho la composición y tipología del hormigón fabricado nos va a influir el tipo de cemento que estemos empleando nos va a influir el tipo de aditivos químicos como ha dicho mi compañero David pero además también nos va a influir el tipo de curado acelerado que estemos llevando a cabo y sobre todo la temperatura máxima de curado a la que se genere ese hormigón de nuevo como en el caso anterior pues estamos aprovechando para evaluar los mecanismos microestructurales implicados en la generación de la expansión y analizando la durabilidad de las soluciones desarrolladas dentro de este proyecto además hay una importante escalabilidad porque como os he ido comentando estamos viendo desde la microestructura y los procesos microestructurales que nos explican la expansión generada con ambos tipos de agentes expansivos tanto tipo K como tipo G la mayoría de los ensayos obviamente los llevamos a cabo en probetas de laboratorio pero de distinto tamaño y de distinta tipología que es en el momento en el que nos encontramos ahora mismo pero el proyecto finaliza con la consecución de prototipos y es muy posible incluso con prueba en industria real y os queremos comentar que los resultados preliminares que estamos obteniendo en ambos sitios son bastante prometedores y aunque el proyecto lleva todavía poco recorrido si alguien está interesado ya tenemos una publicación en la revista Construction and Building Materials del año pasado y cinco contribuciones a congresos que si alguien está interesado se las podemos pasar y daros información sobre ellas y por último quería aprovechar para agradecer a las empresas que en este proyecto están participando como ente promotor observador y cuyo apoyo fue muy importante para que nos concedieran el proyecto y muchas gracias a todos aplausos aplausos aplausos